Te voy a enseñar lo que acabo de comprar en un supermercado. Antes de continuar lo que voy a describir, no hay carne, ¿ok? No hay carne porque la carne la recibo de Club del Ibérico, simplemente son cosas diferentes de la carne. Esto me lo he hecho por la mañana con un vaso de agua, un poco de sal, o zumo de lima también, un poco de huevos, aguacates, tomates, pimiento, calabacín y espáragos. Son las únicas verduras que tolero bien. También como bastante latas. Esto es hígado de bacalao que tiene más de 8 gramos de omega 3 para 100 gramos de producto. Es una maravilla. Sardinas, cabalha, enlata también. Esto es café ecológico que meto aquí en esta cafetera que es una maravilla. Y aquí frutas que consumo por la noche después. Y congelado conservan mucho mejor los antioxidantes.